MBM Deportes platicó con el ganador del Maratón Renueva Oaxaca 2016, Carlos López Hernández del Club Andrés Ríos, quien habló de esta experiencia tan gratificante al ganar un maratón. No, pues aparte, muy cansado, muy cansado y muy contento por haber logrado la victoria. Fue mi primer debut en maratón y me siento muy contento por haber logrado esa victoria. Me preparé y no pensé que se lograra ese resultado, pero pues se logró y gracias a mi esfuerzo, a mi equipo, a mi entrenador, a la gente que me estuvo apoyando y se lo debo a ellos. Sí, ya en el kilómetro 25 todavía vivimos con mi contrincante Fierro, digamos en el kilómetro 25, pero me sentía bien, me sentía preparado, me sentía fuerte físicamente y mentalmente y desde ahí empezamos a atacar, como dicen otros y me sentí bien. Ya en el kilómetro como 39 fue cuando ya me empecé a sentir, sí, ya, aparte que los tenis no me sirvieron de nada, pero pues sí, se logró culminar. Me arriesgué mucho porque me pude haber lastimado, de hecho sí me lastimé, no una torcedura, sino que lesión de ampollas y todo eso, eso sí, pero mentalmente me ayudó mucho, físicamente me puse fuerte, no me rendí, no me rendí y a pesar que ya tenía los pies ya desechos, la gente que estuvo apoyando de mi compañero y otras personas que estuvieron de lado a lado, pues ellos me echaron el aliento y por ellos fue que se culminó esto. Carlos López agradeció a su compañero de equipo, quien lo acompañó durante este recorrido. Compañero de equipo, él me estuvo ayudando desde el primer kilómetro hasta el último kilómetro que crucé la meta. Ángel, lo debo mucho a él, me estuvo controlando, me estuvo hidratando. Ahora con esta victoria, ¿qué es lo que sigue para ti? Este, nos vamos a preparar para la Olimpiada, que es en Jalapa, Veracruz. Pasamos la estatal aquí en Oaxaca, tenemos el pase para irnos a Veracruz, después de este maratón vamos a descansar y nos vamos a preparar mucho para esta competencia. Con imágenes de Víctor Martínez, para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Víctor Martínez, para MMM Deportes.